En Aspain11 estamos comprometidos con el cliente. Trabajamos día a día para mantenerles informados de todas las novedades de los mercados financieros. Informes semanales, notas de mercado, artículos propios. Para nosotros, su tranquilidad es lo primero. Aspain11 Family Office. A su lado, en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, soy Paloma Basallo. Comenzamos el programa La Actualidad de los Mercados. En esta ocasión vamos a hablar del sector financiero, actual gran beneficiado por la subida de los tipos de interés. Carlos, ¿qué opinas al respecto? Bueno, Paloma, en primer lugar, buenos días y agradecerte la pregunta. Un sector que se ha visto beneficiado, sin duda, de este cambio de política monetaria y de esta subida de tipos de interés. Y para poder entrar en más profundidad vamos a hablar con Diego Morales, del Departamento de Inversiones, que nos pueda transmitir qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la curva de tipos de interés, por qué el sector financiero va a ser el gran beneficiado en un momento de inflación y qué perspectivas tenemos a futuro comparando y haciendo un análisis breve de cómo se encuentran los bancos centrales y cuáles son las expectativas de incremento en los márgenes con mayor nivel de solvencia de las entidades financieras. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, en primer lugar, y bueno, cogiendo tu referencia a lo que está ocurriendo en cuanto a la curva de tipos de interés, hay que tener en cuenta que una de las medidas que tienen los bancos centrales para contener estas presiones inflacionistas y es algo que estamos viendo en diferentes regiones o que ya ha empezado el ciclo en diferentes economías, como puede ser Brasil, Noruega, otros bancos centrales, como puede ser también Japón, que ha permitido irse a esa arquilla superior del margen de tipos de interés en cuanto a su curva de 10 años, no que es incrementar los tipos de interés. Ahora se hacen eco las palabras de Powell y de todos los miembros del FOMP, que es el comité encargado de establecer esta política monetaria, ya que se esperan próximos movimientos ya en el mes de marzo. Ahora está la disyuntiva de si va a ser un incremento de 0,25% o va a ser 50 puntos básicos. De hecho, cuando se publicaron hace dos días las actas de la reunión de enero, el mercado cambió sus probabilidades en cuanto a lo que podíamos esperar de esta próxima reunión de marzo, es decir, el mercado descontaba una subida ya en marzo de 50 puntos básicos y tras la publicación estas se redujeron al 50%. ¿Esto en qué influye en la curva de tipos? Evidentemente, cuando esperamos un incremento en los tipos de interés de referencia que marcan los bancos centrales, el primer impacto lo vemos en la curva de corto plazo. Para que luego este movimiento se transmita a lo largo de toda la curva y tengamos esta misma inclinación en el medio y largo plazo. Que es algo que no estamos viendo y por eso estamos remarcando que estamos viendo un aplanamiento de las curvas de interés. Esto podría llevar a una inversión de la curva, como empezamos a ver ya en 2019, que históricamente ha sido un indicador de recesión con un lag de 2, 5 años, incluso 18 meses, es algo que es difícil de estimar. Sí, efectivamente, Diego, porque un poco por intentar aportar esa luz, el problema lo tenemos con esa actuación por parte de la Sera Federal, que yo creo que se ha ido de vacaciones 8 meses directamente, Diego, porque el problema es que han estado negando una inflación, nos encontramos con tipos de interés cero, con inflación al 7,5, en España la tenemos al 6,1 tras el dato publicado en el día de ayer. Y nosotros, de alguna manera, lo que hemos estado haciendo y recomendando nuestras carteras de inversión, es que al incrementarse los tipos de interés, el sector financiero se ve beneficiado porque va a poder incrementar sus márgenes. Esa actuación, nosotros la hemos llevado a cabo desde el año 2020, en donde hemos ido entrando poco a poco en el sector financiero, porque creíamos que iba a ser un sector de futuro. Hemos, en el año 2021, incrementado mucho más las posiciones y creemos que es un sector que va a ganar y va a seguir ganando a futuro. Sobre todo, Francisco, que también te tenemos con nosotros del Departamento de Grandes Patrimonios, porque todo ese incremento con toda la crisis financiera que sufrió el sector financiero, que tuvo que incrementar su core capital. ¿Verdad, Paco? Sí, sin duda, Carlos. Hoy en día contamos con entidades financieras mucho más saneadas y mucho más controladas, con unos márgenes de liquidez mucho más amplios, que dan esa solvencia y esa tranquilidad a los inversores. Sí que es verdad que hemos visto subidas, como bien decís, desde 2020 que nosotros empezamos a entrar en las carteras. Hemos visto subidas en el sector financiero desde finales de 2020 hasta hoy por encima del 50%, pero sí que es verdad que creemos, como bien decís, que esas perspectivas de subidas de tipos puedan ser beneficiosas y todavía le quede recorrido al sector financiero. Sí, claro y conciso, Francisco. Y desde ese punto de vista, bueno, ayer salió publicado, estuvimos leyendo, el BBVA es de los bancos más solventes de Europa. Está entre los dos bancos más solventes de Europa, pero bueno, nosotros, quizás por todo nuestro asset class, siempre recomendamos comprar distintos bancos a nivel global, vía fondos, incluso, bueno, pues en Estados Unidos hemos visto unos resultados, podemos decir, dispares, donde al final, en todo el mundo global, incluso también, Diego hablando de China, toda esta bajada del coeficiente de caja, todas las medidas que están adoptando de política monetaria, que son expansivas, de alguna manera, va a intentar controlar esa burbuja inmobiliaria y ver hasta dónde los bancos van a aprovisionar todo esto. Sí, además, tenemos que tener en cuenta que cuando invertimos en sector financiero, no solo tenemos que tener en mente lo que es la inversión en bancos, y tampoco lo que es la inversión en bancos a lo que estamos más acostumbrados en Europa, o incluso en nuestro país, mencionabas antes, Carlos, BBVA. Ya que si tomamos el negocio básico o el negocio, el core de los bancos es tomar préstado a largo plazo, que es lo que tenemos con nuestros depósitos que todas las personas, todos los inversores, tenemos en nuestras entidades financieras, y prestar estos depósitos a largo plazo. Es decir, la mayoría de los préstamos que conceden los bancos, o un porcentaje muy elevado, es la concesión de hipotecas. No solo en China, con toda esta burbuja que estamos viendo en el sector inmobiliario. Claro, cuando estos incrementos de tipos se transmiten también a lo largo de toda la curva, a lo largo de todos los vencimientos, lo que tenemos es que el margen de los bancos, es decir, su diferencia entre el tipo de interés al que concede los préstamos y el tipo de interés al que paga los depósitos, se amplía. Y ahí es cuando vemos que el margen de beneficio de los bancos se ve beneficiado por esta subida de tipos. Sí, sí, y además, Diego, hay una cosa que es verdad, ¿no? Nosotros en el pasado, cuando teníamos los tipos de interés, bueno, pues al 10, al 11%, que la inflación estaba al 7%, los bancos centrales tenían además capacidad de poder actuar, pero entrando en el sector financiero, podían ofrecer depósitos. Sí decir a todos los oyentes particulares que con la inflación, que al final nosotros estimamos que se quede en el 3,5%, tener el dinero en la cuenta corriente es la peor inversión que uno puede hacer porque al final va a perder rentabilidad. Pero sí avisar que los bancos, independientemente de que suban los tipos de interés, no van a ofrecer depósitos todavía, punto número uno y punto número dos. La subida de tipos de interés, que el sector se va a ver financiero muy beneficiado, hay muchas opiniones dispares. En concreto, Banco of America ve para el año próximo 7 subidas de tipos de interés. Goldman Sachs también ve 7 subidas. Ayer, Jipi Morgan, que es el banco quizás más alcista, veía 5, hoy ve 7. Yo creo que para el ahorrador, primero, que sepa que ahí va a perder dinero y segundo, que no va a haber depósitos. Exactamente, Carlos. No solo se va a ver beneficiado el margen de intermediación de los bancos, es decir, que se amplíe ese margen simplemente porque se incremente el coste que pueda transmitir a sus clientes a la hora de conceder un préstamo a los bancos, sino por lo que bien dices, los bancos no esperamos que vuelvan a ofrecer rentabilidad por nuestros depósitos, ya que relativamente hay que tener en cuenta que los tipos de interés van a seguir estando históricamente muy deprimidos, ya que con una subida de 7 tipos nos iríamos a una horquilla de unos 75 o 2. Podríamos ver en 2023 alcanzar la horquilla de 2,225, puede ser, pero con esto tampoco descontamos que el margen de los bancos se vea presionado por conceder de nuevo rentabilidad en los depósitos, Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Además, ese aplanamiento se ve en el tramo de 2,10 años en primer lugar, que es muy importante, pero sí decir que es que vamos tarde, o sea, es que ese es el problema. O sea, cuando hemos estado hablando del aplanamiento de la curva de tipos, estamos viendo datos adelantados de que esta inflación, hay una parte que sin duda es coyuntural, pero que veis desapareciendo y la Reserva Federal, como no tiene margen de actuación, tiene que subirlos muy deprisa y creemos que va a ser la antesala de una recesión económica. Sí queremos puntualizar que el que sea la antesala no significa que los mercados se vayan a hundir ya directamente, o sea, al final, cuando los tipos de interés invierten, hay que decir claro y alto que estamos en un nuevo mundo, no estamos en el mismo modelo de los últimos 10 años, donde los resultados empresariales, aunque siguen siendo positivos, se empiezan a ver datos de ralentización económica, estamos hablando de esta inflación, al final lo que tenemos es una menor confianza del consumidor, que es importante, peores datos macroeconómicos, pero estamos al final de ese termómetro de la inversión, donde el sector value, el sector financiero, hay sectores que se van, en ese sentido, a ver muy beneficiados, ¿no? ¿Verdad, Diego? Sí, Carlos, además, tomando el término que comentabas de esto, de esta inflación, que yo recuerdo el año pasado, cuando empezó a entrar el temor por esta situación de ciclo económico, en el que nos encontramos con unas tasas elevadas de inflación, y un crecimiento moderado, o que queda por debajo de estas expectativas de inflación, una de las principales causas por las que descartábamos este escenario, era porque si tomábamos el paralelismo con los años 70, incluso antes y los años 80, en los que la Fed, en este caso Bernanke, tuvo que iniciar un proceso de subida de tipos muy fuerte, muy elevado, y muy, bueno, muy consistente, una de las diferencias que veíamos es que la subida o el incremento que veíamos en estos años del petróleo, de la energía, que es lo que causó principalmente esta escala en el índice de precios, venía casado por una guerra, entonces nosotros descartábamos este escenario, porque entonces lo que veíamos es que este desequilibrio venía dado por un problema de oferta que había, bueno, que precedía de unos cuellos de botella a raíz de la pandemia, pero ahora tenemos el conflicto de Rusia, que era muy difícil descontar que íbamos a llegar a este nivel de escalada de tensión entre Rusia y Ucrania y otros agentes que vemos que están interviniendo de por medio, como puede ser Estados Unidos, que hay que matizar que en enero Estados Unidos pasó a ser el principal exportador de gas natural licuado en Europa, por lo que sería uno de los interesados desde el punto de vista económico, esto no es algo nuevo, ha pasado en otras ocasiones y en otros conflictos geopolíticos, pero si quieres, Carlos, ya podemos entrar también a valorar qué más hay dentro del sector financiero. Claro, está claro y además, como están escuchando todos nuestros oyentes, estamos hablando mucho de la evolución de los tipos de interés porque va a ser el que realmente marque la evolución de sus márgenes, uno, y del crecimiento económico porque cuando entremos en recesión económica tengamos en cuenta que tenemos a muchas empresas, muchas, estamos en niveles máximos de empresas zombies que van a quebrar y al final esto va a derivar en un incremento del coste de la financiación a medida que la recesión económica salte, el sector financiero se va a ver también perjudicado, pero no en el corto plazo, sino dentro de dos, tres años. Y en ese sentido, analizando el sector financiero en España, sí queremos aportar un poco desde el punto de vista de cómo se encuentra el sector en el asesoramiento financiero, las nuevas entidades que están haciendo, los robo-advisors, todas las empresas de fintech, la automatización, qué está pasando con las grandes entidades financieras que desde nuestro humilde punto de vista lo que vemos es que con estas fusiones que se han producido no tienen la capacidad de poder crear un traje a medida. Yo siempre digo que un robo-advisor está muy bien, pero al final peca de lo más importante que es conocer a un cliente. No se puede automatizar. Muchas veces digo que los mercados es tener sentido común en primer lugar y segundo, psicología. El test de idoneidad de un cliente no te da el umbral de insomnio y el perfil de riesgo que esa labor que hace un asesor financiero sin duda va a tirar hacia adelante. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y además podríamos hablar también e incluir al sector asegurador, las fintech, los robo-advisors, el sector asegurador, ¿le ves el mismo potencial? Sí, mira, Carlos, hablábamos de los bancos y nos centrábamos en la actividad bancaria como tal, pero tenemos que tener en cuenta que en el sector financiero hay más agentes que podemos englobar en esta temática de inversión. Por ejemplo, hablabas de aseguradoras. Las aseguradoras también se ven beneficiadas por un incremento en los tipos de interés y en las grupos de tipos. Las empresas que ofrecen servicios de corretaje, las empresas que se dedican a asesoramiento de eventos, operaciones corporativas. De hecho, si quieres, y por tomar nuestro país como ejemplo, hemos visto como en 2021 en cuanto al mercado de fusiones y adquisiciones en España, alcanzaba un valor de 99.492 millones de dólares con 1.506 operaciones cerradas y un 40% más que con respecto a 2020. Hay que tener en cuenta también el efecto base de 2020 que fue un año en el que muchas operaciones se vieron obligadas a parar o a posponer su operación, pero la tendencia que se espera en estas fusiones, en estas adquisiciones, en estas salidas a bolsa siguen siendo positivas y eso teniendo en cuenta que España tiene una cultura o un experto financiero más pobre, por decirlo de alguna manera, que los países anglosajones como puede ser el Reino Unido o Estados Unidos en los que es un país donde vemos un mayor dinamismo, una mayor presencia de empresas, una mayor especialización incluso en todo este tipo de operaciones corporativas y creemos que la tendencia sigue siendo positiva. Evidentemente si tenemos o esperamos una contracción del ciclo o un crecimiento más moderado todos los sectores se verán perjudicados. Habrá evidentemente y aquí es donde hicimos hincapié a principio de año donde la selección de estos sectores y estas compañías cobran de verdad especial importancia en estos momentos en los que el mercado presenta una volatilidad excesiva o muy elevada y creemos que ese será el valor añadido que como bien decías Carlos un robot advisor no podrá proporcionar y una entidad como la nuestra en la que cada cartera la tomamos como si fuese un parte de nuestra familia se verá realmente beneficiada. Y eso es una realidad porque al final cuando analizas los costes del cliente analizas que puedes comprar cualquier activo de inversión pues al final lo que estamos es comprometido con todos nuestros clientes y con todos nuestros oyentes el sector financiero va a seguir teniendo recorrido hay que estar muy encima para cuando se inviertan las curvas de tipos de interés agradecerles además todo lo que se están sumando y sí decir una cosa nosotros no estamos dando ninguna recomendación de inversión solo nos dedicamos a lo que es la parte analítica en este programa de radio que cada vez tiene más fuerza siempre para antes de que un cliente vaya a comprar algo hay que analizarlo muy bien casar su perfil de riesgo estamos en un momento de mucha complejidad y sobre todo casar ese horizonte temporal importante porque en estos momentos sobre todo la organización y la planificación patrimonial coge especial relevancia muchas gracias a todos ustedes por escucharnos del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja Marqués de Cáceres es el alma de un tehuá único vinos elegantes con carácter que invitan a compartir y disfrutar momentos felices vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos Marqués de Cáceres la elección más acertada Marqués de Cáceres Marqués de Cáceres